Vale, pues ya estamos, ¿no? Venga, vamos a continuar Me queda mucho La verdad es que me queda mucho todavía A ver Estábamos en páramos Lo dejé porque, bueno, me tuve que ir Entonces corté sin querer Sin avisar, pero bueno No llega a abrir la puerta, así que No sé exactamente dónde se quedó Vale, se queda aquí abajo, ¿no? Y tenemos El agarre y el resto Tengo los diarios, a ver Se me guardó eso No, mira, no se me guardó Vale Aich Pensaba que tenía el doble salto No sé por qué Vale Vale, pues tenemos que ir a matar al boss Este mágico Como se llame Venga, otro menos Esto ya lo visteis Pero No se me guardó Porque Salí mal Vale Venga Venga, uno menos Faltan estos Qué malo soy Coño Vale, ya está A ver, que me den Me da igual Porque solo necesito matarlos O sea No me van a matar Porque no me atacan Vale, estos ya están, ¿no? Entonces tengo que matar a este Vale, ya están hechos Estupendo Ahora simplemente tengo que volver Buenas tardes No me ha dado a tus compañeros Que conste Venga, vamos a ir a la ciudad esta No me acuerdo cómo se llamaba ¿Ciudad Lágrima? No Vale, es por aquí abajo Venga, a ver si Todo sale bien Tenemos que mejorar el arma Que la primera Creo que costaba 800 No estoy seguro Tengo el El Lo diré Sí que lo tengo que tener ¿No? El El faro Sí, aquí está la linterna Vale Estaba asustado, digo No me acordaba No Estoy frío Estoy frío Lo siento Vale Aquí arriba Habían cosas Para curarme Ya no tengo más Ok Por aquí Abrimos este Estupendo Vale Ya tenemos la entrada Hecha Estupendo Vamos a Abrir la puerta Sí Y vamos a por el boss Bueno Primero tenemos cosas que hacer Bueno, espérate Aquí había algo, ¿verdad? Que me lo deja aquí atrás Lo que no sé Lo que no sé es Si puedo hacerlo Sí, vale Solo es esto ¿Solo era esto? ¿Sorio? Vale No es solo eso Pero no puedo abrirlo Los pequeños secretos Que están por ahí Que no te acuerdas Hasta que los ves Vale Debería ir para arriba Lo que no me acuerdo Si está abierto Porque Tengo que abrir La estación Que hay aquí arriba Vale, no Era al revés Ok Ya me sonaba a mí raro Pero vaya No pasa nada ¿Dónde está el pajarito? Está aquí, vale No lo voy a poder dar Está muy alto Quería saltarle, tío Digo, le salto Y se la marco Pues Me la ha marcado Para abajo Aquí está el vendedor ¿Verdad? Las grandes puertas Están selladas Bla, bla, bla ¿Qué tal, compañero? La capital no se guarda ahí delante, amigo Parece un lugar sombrío Pero uno de los que continúa la respuesta Muchos misterios También he sentido la atracción de este lugar Aunque ahora me encuentro en él Me siento reacio a bajar Me pregunto si el miedo es lo que me frena Pues es posible No lo sé Tú sabrás Eres dueño de tus sentimientos Vale, puedo ir por aquí Vamos a mejorar esto Aunque creo que no voy a tener dinero Pero bueno No sé si eran 800 Me suena que eran 800 Pero no estoy seguro Creo que me daba tiempo Ya veo que no Vale A ver cuánto costaba la primera Es que no lo sé Si eran 800 Me van a tocar los huevos Hola Pensé que eras otro Tu propio hijo no está en un estado asqueroso Si quieres te lo puedo arreglar A cambio de pasta Ah, vale, mira, puedo Pues menos mal No sé por qué pensaba que eran 800 Ya decía Es muy caro, ¿no? Vale Sal y pruébalo, ¿sabes? Te incita a matar Estupendo No hay nada mejor que caer encima de ellos A ver Entonces tengo que ir para acá Estupendo Vale Vale, aquí está la alcantarilla Vamos a ir por arriba Vale, pues Vamos a ir por abajo ¿Qué hablas, eh? Si no se puede No se puede Vale, aquí está la cinemática, ¿no? Qué interesante Es que ya sé lo que pasa Te he subestimado Pero he descubierto la verdad Vista más allá de los límites de este reino Tuya es una resistencia Nacida de dos vacíos No me sorprende que hayas llegado Con el corazón de este mundo Al hacerlo Conocerás al crefigo Que lo mantiene en pie Todavía quieres formar parte De la perpetración de Jolunes Busca una tumba de ceniza Y la marca Que le dará a alguien como tú Vale, ahora solo podemos volver Vale Vale, hay que ir por arriba Vale, ¿qué le pasa a esto, tío? Espérate, porque el OBS Me está haciendo cosas raras No debería Porque está igual que siempre No sé A ver un momento Estoy viendo cosas Es que va Es que algo de la conexión No sé Se ve que va un poquillo mal hoy A ver Si se arregla No es algo que yo pueda ver Ya te digo El OBS está como siempre O sea Que no No tiene por qué ser él Vale, otro menos El buen salto Yo estoy leyendo, hombre Respétame Me he caído por mirar Tío Ay, señor Estoy pendiente del OBS De que no pase lo de antes No sé No sé qué era Ahora cogemos la pasta Y seguimos Voy a estar un ratito hoy Porque quiero matar al boss Y en matar al boss Ya está Uy, se ha quedado ahí como Quiero darle A ver cuánto aguanta Aguanta cuatro, vale Eh, podemos ir por abajo Vamos a ir primero por arriba ¿En serio? Estoy jugando muy mal, tío Pero porque estoy, eso Viendo Que todo vaya bien A ver, son enemigos muy fáciles Tampoco Ay, quería matarlo, tío No sé si se os cuenta como Que se suicida O que lo mato yo Vale De momento tenemos que abrirlo todo Joder, tío Sé que por aquí Había un gusano Creo Cuevo podrido Meh No los uso mucho La verdad Vale, por ahí no es Así que solo puede ser Por aquí Vale Vale, para arriba Allí está el boss Vale Vale Venga, vamos a ver También hay una llave Que tengo que coger ¿No? La llave simple Que está aquí arriba En alguno de estos lados En esta zona no Pero más adelante Sí Pues claro que me interesa Cornifer ¿Tienes unas cosas? Vale Vamos a abrir esta zona Y vamos a conectarla Con la primera Eh, ¿qué haces aquí, Zote? Ten cuidado con lo que haces Bendigo repugnante No quiero que me salpiques Me ha costado mucho Mantenerme seco Soy Zote El caballero Gran renombre Y si decido quedarme seco Eso es lo que va a pasar Maldigo a esa miserable ciudad No para de caer monstruos Y agua Así no hay duda De que la caída De este reino Fue a la mierda No, Zote No pasa nada Tú tranquilo Que yo no te voy a agobiar Venga, ven Hombre Que te pillara Pero acércate Hala Vale Este no es Aquí había un gigante ¿Puede ser? No Es arriba Por ir de listo Me pasa eso Vale Una llave simple Para la alcantarilla Por ejemplo O para la casa Eso ya depende Yo prefiero parar Alcantarilla Porque la casa Es solo un uso Porque No, es que sea la más La más útil Pero vaya Es indiferente Al final Las vas a abrir todas Vale Vamos a la estación Por arriba Vamos a matar estos Bueno Podría conectar esto Primero Ya que estoy Total Aunque creo que esto Costaba pasta ¿Verdad? 150 Vale Vale Ahora esto se conecta Con la parte de arriba Y voy a ir un momentito A ver si puedo conseguir Lo que hay a la derecha De esta zona A la izquierda Perdón Que aquí había un trozo De bezel Si no recuerdo Vale Ahora es por aquí Y va hacia abajo Chachi Ya tenemos uno Y diría que no hay nada más Como la zona nueva No sé lo que aporta Vale Vamos a bajar Y vamos a abrir la estación Espero tener pasta Para todo Hombre La estación no creo que sea muy cara A lo mejor 200 Ven Ven Y si no A lo mejor Eran 100 Creo que eran 100 Que no estoy seguro 200 200 Me cago en Pues vamos a farmear Aunque esta no es No sé No hace falta abrir esta Sinceramente Porque es mejor Porque es mejor La de abajo Mira ahí me ha dejado eso Hombre también puedo vender eso Pero el camino ya Me da mucha pereza Vale Vale Vamos a volver a hacerlo Ven Ven Me das 12 A ver si entre estos me dan 10 199 Está bien Está bien la broma Me ha gustado Ha sido muy gracioso Por uno Por uno ¿Sabes? Vale Ahora sí Ahora sí La abrimos Sí Por favor Hola Me acuerdo bien de la estación Era un trayecto habitual Aquí se transportaban muchos productos del reino Aunque no solían enviar muchas cosas hacia el otro lado Solo querían cosas para ellos Malas personas Vale Vamos a por el boss Este boss no es difícil Pero sí que puede ser un poco Pesado Vamos a llamarlo pesado Vale Estaba viendo Si había algo por aquí Pero ya veo que no hay demasiado Más que nada Si hubiera No sé Alguna mena O lo que sea Aunque el oro no es problema Para nada ¿Qué haces aquí todavía? Cornifer Ni siquiera presentado Te pido disculpas Soy cornifer Ahora se presenta Tampoco he hablado con él antes ¿A qué? Si es un pesado No, en realidad es majo No hace daño a nadie Está ahí Haciendo sus mierdas Vale Hay que ir por aquí ¿Verdad? Bueno Aquí están sus sirvientes Estos asquerosos Son peores Estos Que el propio boss Pero tengo que acordarme De los patrones Porque no me acuerdo mucho Vale Vamos a abrir esta zona Para conectarla con el banco Que la verdad Este atajo Tampoco es que Que tenga demasiado sentido No sé Vale Ahora hay que ir Por aquí ¿Verdad? Prefiero ir a por él A saco Que estar peleándome Para nada Esto me decía La mente nos sigue limitando ¿Cómo podemos superarnos? Bla 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 Vale Vale Eso ya está abierto Aquí hay otro Vale Este era Vale Vale Esta es muy fácil ¿Eh? Vale Pues ya está Vamos a seguir Vale Vamos a abrir La parte de abajo Que creo que se abría Por aquí No le ha dado tiempo A hacer nada Juro Y abrimos esto Es que esto Si que es un atajo Es mucho más grande Coño Pensaba que te habías muerto Vale Aquí hay otro de estos Otro señor Oh los odio Eh A ver Vamos a ver Muy pesados Muy pesados Vale Dos menos Vale Dos menos Vale 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 Aquí arriba había algo Si no recuerdo mal Entonces ¿Era un amuleto? No Si Es un amuleto Dos hechizos No se lo hacía Pero vamos Ni fun ni fa Vale Vale Vamos a poner el boss No creo que sea difícil Tengo que abordarme un poquito De los patrones Si he lanzado las pelotas Esas pelotas Me ha costado decirlos Vale Hacia eso Vale Hacia eso Ay Quería saltar Tío Vale Vale Tío ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha engañado, tío No me acordaba de eso Es que te lo has creído, ¿no? Vale, ahora empieza lo fuerte, ¿no? A ver qué era Ah, vale, era solo esto Vale Ahora sí Estupendo Otro menos Vale, ahora vamos a salir de aquí y a guardar Bien Ahora a ver si me acuerdo cómo se hacía eso Espérate Que no era fácil Tenía que saltar Mantener hacia abajo Vamos a ir primero por arriba Vale Vale, a ver Tenía que Quita, coño Ahí está Coño Vale, otro sello Estupendo Vamos a por el gusano Vale Vale Vale, por aquí Esto, Ben Esto, Ben Vale, pues este boss es muy fácil O sea, no tiene Mucha complicación Yo me lo cargo todo Todo lo que pueda romper Bien roto está Ala, para abajo No, quería guardar arriba, pero vaya Vale, pues vamos a guardar Le damos 35 minutos Está bien Bien Vale, quiero ver esto Esto que era Reduce el costo de los hechizos Hechizos Vale Los pantalmas estos, ¿cómo van? A ver si los encuentro Ah, mira esto Fue un insecto inteligente Voy a dejar por aquí Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós